Quiero que sepas que bien estarás Quisiera poder quedarme a tu lado Me gustaría tanto verte feliz Y disfrutar bajo el sol Tu compañía sin condición Yo volveré, ya lo verás Por ti vendré Por ti vendré No sé qué hacer Cuándo será Pero yo debo aquí regresar Siento que sí Puedo formar No sé qué hacer 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 No sé qué hacer